¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera del Área con Pinilla. Pero Fuera del Área no vamos a estar en ningún momento porque en este capítulo tengo una invitada de lujo, de lujo, de lujo. Si usted creía que nos habíamos sorprendido anteriormente, no nos conformamos con nada. Tenemos a María Luisa Godoy, una periodista pero de primer nivel conductora. Es que nos queremos, nos queremos. Acá hay pasión, hay amor, hay cariño, hay compañerismo, somos colegas también. Bienvenida María Luisa Godoy. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar contigo. Tú sabes que te quiero mucho y soy fan tuya. Encuentro que estás extraordinario Pinilla. Cada día mejor, un gran animador. ¿No chiquillos? Gran descubrimiento. Descubrimiento este año, tremendo. Oye, pero uno aprende muchísimo de estas mujeres maravillosas, de la Karen, de la Mari, de la Carito también. Hemos, yo por lo menos en este proceso en TVN estoy siempre mirándote. Y tú me mirabas ahí harto antes también. Sí, sí. Como que nos cruzamos, pita nomás. Oye, Mari, nosotros en este programa nos encanta hacer un recorrido un poquito por toda la historia, pero por fuera. Seguiéndonos por los bordecitos. Por los palos. Por los palitos. ¿En qué está Mari Godoy hoy? Bueno, mucho más pausada, porque fue un año que partió siendo como mucho más locura, porque estaba en el matinal, que tú sabes lo que me pierda, que en los matinales. Entonces ahí la despertara a las 5 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y ahí después con rojo full, grabaciones de rojo también. Y bueno, con algunas sorpresas entretenidas que ya te contaré, porque todavía no puedo, pero que está muy entrete y que estoy muy contenta. Pero bajé como 3 cambios ahora con este embarazo, que ya tengo casi 6 meses. Casi 6 meses ya. Casi 6 meses, pero era un embarazo más cuidado y todo, y bueno, y era una decisión que yo también venía procesando hace rato y todo. Entonces como que tomé la decisión de bajar 3 cambios, y porque también mi familia y el embarazo lo necesitaban, entonces estoy más tranqui. Estoy con rojo, bueno, ya preparando el festival de viñas, vamos a partir para el segundo semestre. ¿Cómo está eso? Ansiedad, ansiedad. Entré, entré. Todavía no entro como en modo viña, porque todavía no nos hemos juntado full reuniones y esas cosas, todavía no partimos. Tanto, entonces como que todavía no parte el ritmo viña. Ya tení la experiencia de viña también, ya estuviste, ya lo hiciste. Ya, con mi mismo partner. Con tu mismo partner. Tercer año juntos sería este. ¡Qué maravilla! Buena, sí. Pero esa realidad no se pasa nunca, ese cosquilleo en la guatita previa del festival nunca se pasa. Es que es el evento más importante que hay. Bueno, pero es que, pero tú también lo has vivido. ¿Cuántas veces? O sea, cuando uno hace algo que lo apasiona, en la cancha, cuando te sientes representando tu país también. Pues yo sabés que siempre decía, cuando me llamaron para el festival de viña y todo, y en la primera entrevista me decían, ¿qué se siente? Y decían, es como jugar yo creo por la selección. Pues te ponés que la camiseta es chile porque cuando te toca hacer gira y uno dice, oh, viña, viña afuera. Como que no dimensiona lo que es el festival en Latinoamérica y los millones de millones de personas que lo ven, más de 60 millones de personas a lo largo del mundo. Entonces uno dice, oh, y esto debe ser como ponerse la camiseta chile en la selección. Es increíble, nosotros, por lo menos, las sensaciones previas a los partidos de la selección, sudor de manos, dolor de guatita y uno entra a la cancha y ahí te transformas. Pero la previa es, oh, Dios mío, la previa, entre que está ahí la concentración, la noche anterior, imagínate los mundiales, las copas de América, la sensación. Y siempre la previa. Me encanta la previa, me encanta la previa, tú lo sabes muy bien. Oye, Mario, pero tú nunca quisiste ser animadora, ¿partiste como periodista? ¿Te gustaba el tema de ser notera? Sí, yo partí, yo dije, nunca me lo imaginé. Mira, primero dije, voy a ser periodista y cuando salí de la universidad dije, ¿sabes qué? Quiero trabajar en prensa. Porque yo encuentro que para ser periodista uno tiene que haber sido reportero. Entonces quiero vivir el periodismo como con todo y ahí me fui a trabajar, bueno, trabajé en prensa en Medianoche, TN, pero trabajé ya firme cinco años en Mega. Harta política. Mucho, era reportera política y de hecho llegué a ser reportera de moneda en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Tenía una historia particular con nuestra presidenta Bachelet, ¿no? Le tengo muchísimo cariño, yo me encariñé con ella, sí, me encariñé mucho. ¿Y ella contigo? Sí, sí, nos tenemos, bueno, no lo he visto más hace años ya, imagínate que esto fue en Bachelet 1, pero nos teníamos muy buenas, nos encariñamos harto y, pero mal, qué mal uno está todo el día, porque como tú estás ahora en TVN todo el día y ya, o sea, imagínate lo encariñado que está ahí con la Karen, con Gino, con la Pauli. Nosotros mismos también ya en TVN, que nos hemos encariñado un montón, imagínate ahí también trabajar en las giras presidenciales todo el rato, en la copucha, que es como la oficina de la moneda de los periodistas. ¿Estáis sabiendo todo lo que está pasando en el día a día? Todo, entonces, claro, uno independiente que tiene que ser periodista y todo, sí se encariña, pues imposible que no llaman la presidenta Bachelet adorable, es adorable. ¿Es verdad que te regaló una foto? Sí, y autógrafo, y esa fue extraordinaria. Cuéntale. Porque tú me conocís que soy como, ¡ah, soy polla! ¿Cómo se mata? Entonces, de repente, ya, foto con la presidenta, foto, foto, y me acuerdo que había pasado como un evento con Chávez, que Chávez había sido confianzudo con ella. ¿Y es? Entonces, de repente va la foto y esa cosa como espontánea, yo llego y la abrazo así como, ¡ah, como a los compadres! Como un carrete de ánimo. Como a los compadres. Lo que a Gabriel siempre me molesta es que esperan a los compadres. Y la abrazo a los compadres, y yo le digo, mira, se caga la risa, y me dice, ¡buena vos, Chávez! Y ahí como que yo, ¡ay, perdón, presidenta! ¡No, no, vamos! Y tenemos como la foto de las dos, así, ¡cállate la risa! ¿Y te la firmó? Y me la firmó con mucho cariño Mari, cuando yo ya me cambié de pega, me fui de la moneda, ella me llamó como a una audiencia muy cariñosa, ¿no? Yo le tengo infinito cariño. Sí, oye, y ahí, en ese proceso, porque después ya te fuiste como yendo un poquito más a la conducción, a la animación. ¿Cuándo partió ese proceso ya como conductora oficial? Fue súper loco, porque a mí me habían llamado un año antes, yo ahí estaba en Mega de reportera, como te digo, y me llamaron de Chilevisión para que hiciera lo mismo, para que fuera reportera de la moneda en Chilevisión y leyera noticias. Y yo me acuerdo que les dije que no, y me quedé en Mega. Entonces, al año siguiente me vuelven a llamar, y yo dije, bueno, me llaman para las noticias. Y Jaime de Aguirre me dice, quiero que Aníme es el matinal de Chilevisión. Y yo lo miro y le digo, ¿me estáis weando? ¿Dónde está la cámara oculta? Y yo dije, este tío, me están, o sea, estoy. Es el peor día de tu vida. De todas maneras me están agarrando para Chuleta en una cámara indiscreta de Chilevisión. Y le dije, ¿estáis weando? Y le dijo, no, 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 sí, quiero que sea la animadora. Y yo justo había, esa misma semana me acuerdo que yo estaba en el pollo en conserva. Y hacía un noticiero que se llamaba Teledad a las 6 de la mañana, y era como la periodista del matinal. Porque te habéis fijado que los matinales siempre tienen a un periodista, ya bueno. Era la que hacía las noticias del matinal, del pollo en conserva. Y me acuerdo que justo esa semana se había quedado la Claudia con el pollo encerrado en el Arrayán por Nueva Zona, en esa época en que llovía. Y yo tuve que animarlo con Chavito. Con Chavito. Y ese mismo día, me acuerdo que estaba haciendo un programa en la Radio Agricultura, me suena el teléfono y era Jaime Aguirre. Me dijo, necesito tener una reunión contigo, quiero que venga y estoy. Y ahí me lo dijo. Y ahí yo le dije, pero Jaime, ¿por qué yo voy a animar un matinal? Y era con el Leo Caprilli y Julián Eiffelmein. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y le dije, y me explicó todas las razones por las que... Tremendo equipo igual. Sí, por las que él creía que yo sería una muy buena animadora. Y quedamos en que si no resultaba, no me gustaba, yo volví a prensa en Chile. Y dije, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer el vuelco. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Como que dije, en realidad, ¿qué pierdo? Lo peor es que vuelva a prensa. Y ya, pues démosle. Es una de las cosas que uno prueba y siempre le queda gustando. Es que me quise ir. Al principio, ¿sí? El primer año no me quise ir porque dije, como que necesito probarlo más. Golosa. Y el segundo año, le dije, ¿sabes qué? Quiero volver a prensa. Como que no me gustó más prensa. Y ahí me acuerdo que me dijo, es que les está yendo tan... Bueno, estaba yendo súper bien. Es que les está yendo tan bien y quiero que animes el festival del Guasolmue. ¿Qué ando al mué? Y ahí dije, ya bueno, ya sigamos aquí. ¿Sabes qué? Te va consumiendo, ¿ah? Porque generalmente uno parte con un formato o algo y dice, quiero tocar este lado y todo. Y yo por lo menos partí y dije, ya, yo quiero irme enfocado por este ladito del deporte. Y quizá un poquito de tema cultural con zona de encuentro. Y después que te proponen algo y uno nunca sabe... En televisión uno no sabe decir que no. Es que te van desafiando. Sí. Porque no es lo mismo. Porque es distinto. Porque por ejemplo tú, ya, partiste y dices, ya, voy a probarme en el ámbito deportivo. Uy, funciona. En el ámbito deportivo, ya, a ver, mole. Y de repente, ¿sabes qué te queremos para zona de encuentro? Y ya, pero ya, eso es más ánimo. ¡Uy, funciona súper bien! Claro, claro, en la calle Afganistán, po. Después te propusieron un festival. ¿Cómo lo hiciste en el festival? Hasta cantaste. Canté. Entonces, como que te va a ir probando. O sea, es muy desafiante, siento yo. Y aparte que, bueno, cuando entré a televisión, como que la adrenalina te alimenta. Como que uno está alimentando la adrenalina de desafíos nuevos, de eso del público, del vivo. Yo el vivo me encanta. El vivo, el vértigo. El vértigo, el vivo, sí. Esa concentración que no puedes cagarla porque la caca es. Sí, y hoy día en Chile que no perdona, sí. Yo eso te quería preguntar porque te tocó hacer matinar quizá uno de los peores momentos de la televisión, ¿no? Sí, pues yo alcancé a estar en este porque en el de Chile Edición tuve tres años, pero en el de TVN seis. Y sí, el de este ayudo social estuvo duro. Estuvo duro porque además me quedé sola. Porque se fueron como de a poco. Se fue Cristian Sánchez. Se fue Nacho Gutiérrez. Entonces como que se fueron y como que me quedé bien sola. Y sí, pues quizá el huevo fue una época dura. Porque además en la televisión ya el animador hace mucho rato que también opina. Sí. Y uno tiene que saber de todo. De todo. Es como, tenéis que entender economía, tenéis que entender política. Entonces como, por lo mismo es muy desafiante y entretenido y uno aprende mucho. Pero claro, también tenéis la cuestión que cinco horas al aire hoy día. Yo encuentro que es un mérito no meter las patas. En cinco horas le mando 40 cagás por lo menos en cinco horas. Obvio que uno se manda, claro. Pero yo lo pasé muy bien. O sea, viví de todo. Fui muy feliz. Obviamente hubo épocas súper duras. Otras difíciles, otras tristes. Se fueron muchos compañeros. Piensan que me tocaron en seis años ocho productores ejecutivos distintos. El productor ejecutivo es el jefe supremo del matinal. Entonces cambian al productor ejecutivo y traen un nuevo equipo, nuevos periodistas. Nueva línea editorial. Que nos vamos por este lado. Entonces sí, en ese sentido fue súper pesado. ¿No lo echáis de menor? No. Es muy feliz que estoy. Sí, porque piensa que desde que nacieron mis hijos y entraron al colegio, yo nunca lo había podido llevar al colegio. Que no son pocos tampoco. O que son cuatro y tres que van al colegio. Entonces, de partida yo me iba de la casa cuando mi guagua estaba durmiendo. Ahora le doy su papita en la cama burrucaíto. Y ahí tomo desayuno con mis hijas y las llevo todos los días al colegio. Ellas no dan más de feliz. Oye, ¿y tu marido qué te dice? Mi marido es el tío Nacho. Porque no es... O sea, yo le digo... ¿Me voy a ir del matrimonio? ¿Estás segura? ¿Qué se me voy a ir de todas maneras? Es mejor estar feliz, güey. No, pero está feliz. Pero como que... Sabe que me tiene algo importante. Yo no sé si debo ser agotadora. ¿A qué me siento gastar mucha energía? No creo, no, pero estoy haciendo algo que ya te contaré. Es un proyecto que me tiene muy motivada. Y bueno, y se vienen otros proyectos en TVN también. Sí, hay hartos proyectos. Pero antes de que me cuentes todos esos proyectos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con esta tremenda entrevista. Va a faltar tiempo para tanta historia. Ya volvemos. Estamos ahí. Como el tatuaje, me encanta. Vomitémonos nomás acá. Ya volvemos. En el fútbol como en la vida, todo resulta mejor con una buena estrategia. Asegura tu victoria en Fractal, la plataforma de mantenimiento inteligente 100% online, con la que podrás gestionar tus operaciones, monitorear tus activos y pronosticar tu comportamiento. Conoce más en www.fractal.com Aprovecha y entra a latamuin.com que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta y dobla tu primera carga hasta en 100.000 pesos. Más información en latamuin.com Furia, una experiencia para recordar con sus carnes premium y servicios sin igual. Visítanos en Isidora Goyenechea en Las Condes. Ven a conocer Furia Isidora, los mejores cortes de carne premium. Prepárate para vivir una experiencia única. Cortes nacionales y americanos, especialmente seleccionados para ofrecer una experiencia inolvidable. Visítanos en Isidora Goyenechea 2874. Te presento a la mejor caja de apuestas deportivas, que además te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latamuin. ¿Sabe mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latamuin.com Latamuin. Sabes. Apuestas. Ganas. Y volvemos. Yo no puedo parar de reírme, Mari, con la cresta. Aquí empatúe todo esto. Pero nos pasamos bien. Eso es lo bueno. Nos pasamos increíbles. Siempre, siempre. Aquí y afuera también. Sí, nos hemos contado eso. No, no, no. No, no, no. Porque no, mejor que no, mejor que no, mejor que no. Oye, me estáis contando, Mari, que se vienen nuevos proyectos. ¿No puede anticipar algo o no? Solo sí se puede. No me dejan, mira, rojo que rojo sigue hasta junio y ahí estamos firme en rojo y obviamente segundo semestre, festival de viña que ahí le vamos a meter con todo, con Martín, Canal 13, TV, estamos todos muy embalados porque después de dos años sin festival se tiene que venir. ¿Qué te gustaría que estuviera? Pero dime, mujer latina, Monta, yo encuentro que tiene que haber una mujer latina, ¿no? ¿La Karol G? ¡Oh, te imaginas! ¿La traemos, no? No sé. Yo creo que tú sabías más de alguna invitada y no nos querías contar. No, no sé, todavía no hay nadie. ¿No? Todavía no hay nadie confirmado. ¿No hay nadie confirmado? Igual te lo diría. Te lo diría, no, pero es que no hay, no hay. Si no hay, si no hay, si no, yo, es que tú, te lo diría. Oye, qué rico. Tenés que prepararte mucho para esa cuestión del festival, ¿no? El primer año mucho, porque el primer año, claro, uno de partida no sabía lo que iba. Entonces, como que uno no sabía qué escenario era y sí, pues ahí me enseñaron hasta caminar. ¿Hasta caminar? Sí, viste que yo soy bien cuncucha. No le llevo la modelo adentro, ¿me entiendes? Bien patitelana. No le llevo la modelo. Entonces, sí, pues, tuve como clases hasta de caminata y todo, que ahí me hacía un chiquillo muy buena onda en el canal y ahí nos preparamos un montón, sí. O sea, la caminata, la... Bueno, el inglés, bueno, los artistas, un montón, las oberturas, yo siempre escribo mi obertura, apunta tú... ¿Pas tú la hacía y la tuya? Sí, siempre, siempre. Siempre, pero para todos los festivales yo escribo la obertura, obertura que del segundo año... ¡Pam! ¿Sí? Conseguimos. Segundo año estallido social, ¿te acordáis que estaban quemando el hotel O'Higgins? Claro, y usted en la quinta de la cara. Y los artistas en el hotel O'Higgins no hubo obertura, entramos a capela con Martín. Y creo que Ricky Martin hasta le apedraban en el lavabo. Sí, no, fue... Sí, el segundo, el primer festival lo pasé increíble, estuvo muy entretenido, pero el segundo fue más tenso. Fue tenso. Fue, claro, fue más latero en ese sentido, porque era todo más tenso, los artistas, Ricky Martin acostaba la camioneta entre medio de los Piedrazo, entraba, día a día no sabía si iba a haber festival, la primera noche no pudo haber obertura, uno había visto que habían ensayado tanto los artistas. No hubo gala tampoco. No hubo gala, los artistas, la competencia internacional se suspendió, entonces día a día como que no sabía qué es lo que pasaba. Se improvisaba todos los días algo nuevo. Claro, y ahí entonces uno decía, uy, se ponía más difícil la cosa. ¿Qué pasa cuando se apagan las cámaras o uno se da comerciales? ¿En qué se transforma María Luisa Godoy? ¿En los chistes? Hagamos cuenta que, bueno muchachos, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. No, es que te morí como me lo prohibieron. Me mandaron a llamar en TVN. No dices ni un chiste más. No, no, porque igual son medio subidos de tono. Entonces hay gente que yo hacía mi rutina. Comerciales. Y hacía mi rutina de chiste. Y ahí cuando fui a Viña, me dijeron, Mari, no puedes contar ni un chiste para mayores de edad. Ninguno escuchaste en ningún programa de televisión. Pero acá hay puro adulto, unos suavecitos. No me dejan, si te mames. El otro día fui a la ley de Julio César. Y Julio César quería que hiciéramos guerra de chistes, así como, ah. Y en TVN, pero ahí, tapa, tapita, tamón. No, no, no. Me los tienen súper prohibidos. Me dicen que no, que no puedo, no, ya. Bueno, ya, entonces yo, tú sabes que una es obediente. Obediente, tiene que ser obediente nomás. ¿Tú eres bueno para contar el chiste? Yo, si, no, si tú sabís, pues. ¿Te pongo? ¿Te pongo? ¿A ti todavía no te pones la llamada? ¿Te pones tú? No, pero ya me avisaron. Ya me avisaron. Avisé que iría a grabar contigo. Por favor, ojo con los chistes. Ojo, ni uno, ni uno. No, no, no. Y aparte, animadora de Viña del Mar, por favor, comportémonos. Bueno, esa fue la primera razón. Ya, estáis animando a Viña a andar contando esos chistes, pues, Mari, una que ver. Igual es que despeinar un poquito la televisión en estos tiempos, ¿no? Yo también encuentro, pero, y a mí me gusta mucho conversar en comerciales. Salir como al público y conversar y tirar la talla y tirar chistes. Sí, yo lo encuentro como parte entretenida. Entretenida, interactuar con la gente. Está la cámara apagada y uno como que tiene como la onda ahí como más en vivo. Pero, bueno, los chistes están, no lo puedo tener. Tengo que interactuar de otra forma. Vamos, vamos a buscarlo de otra forma de poder sacar toda esa adrenalina que tiene adentro. Mari, ¿quinta, guabuita? Quinta, ¿qué ves, sí? Quinta. ¿Cómo lo hacés? Bueno, tú lo sabes muy bien. ¡Eh, papá! ¿No me, 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 te preguntabas por la posición? No es como, si como sabemos. Cuéntame cuál es la especialidad de la casa. Es que, no, es que, ¿sabes qué? Yo descubrí que mi mayor pasión es la vida, pero por lejos que no tiene, o sea, porque yo sé que obviamente que todo el mundo ama a sus hijos, pero a mí me fascinan. O sea, para mí no es, obviamente que hay cosas que son un esfuerzo y más sacrificio y todo y cansan y hay que tener paciencia. Pero a mí me entretiene, nada que me guste más que los niños. Y a mi hijo lo paso muy bien. Me encantan los carretes con ellos, me entretiene hasta hacer tareas con ellos. O sea, que vaya a ver. O sea, a mí me gusta. Te gusta. Yo, para mí es un vicio. O sea, me hubiera casado joven y digo, no sé cuántos hubiera tenido. Este es el último, aquí paramos. ¿Aquí? ¿Se ha cierto la fábrica? Sí, 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 sí. Le dije a mi marido ya, ¿por qué este no estábamos preparados? Te voy a regalar un lazo. Igual yo quería un quinto, pero no todavía. Y como que nos sorprendió el cabrón. La pandemia, como que parece que sacaron las televisiones de la pieza. Bueno, yo así paré, 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 paré. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero cinco veces ya. Y eso que el otro lo paré en pandemia. ¿Verdad? Sí, pues tiene un año y medio. ¿Y este niño debería nacer en? En septiembre. En septiembre. Justo cuando el otro cumple dos años. De septiembre también es el Ignacio Chico. Ni la cuarentena, por Mari, por la cresta. Somos del mismo club. Están bien pegados. Un año y un año y medio quejaron. No, pero a mí me encantan. Yo de verdad que siempre lo digo, me apasionan. Una vez me acuerdo que puse en Instagram y hubo gente como que me criticó. Y yo decía, qué raro como que la gente critique algo así. Porque yo dije, me caen tan bien mis hijos. Y yo dije, ay, más te vale si son tus hijos. No, no, se te puede caer mal un hijo. No, por eso no lo vaya a adorar. Pero puede ser un cabro pesado que te cae más o menos. Y que... ¿Te puede caer mal un hijo? ¿Por qué no? No, como que no lo hiciste. ¿Cómo te cae? ¿Te puede caer mal uno? Ahí con nada es que a mí en verdad me caen mal. ¿Sí? Sí, sí, en verdad. Bueno, pero todavía no son adolescentes. No. Cuando sean adolescentes te voy a contar si me siguen cayendo bien. Bueno, es una guerra. Pero me caen muy bien. Además, yo me río mucho con ellos. Me encanta estar sola con ellos. Irnos los seis a algún lado. No, todas esas cosas como que me entretienen mucho. Entonces, como que las personalidades están distintas. Y cada hijo es un mundo. Sí, porque es diferente. Los míos son todos diferentes. Tengo una que voy a cumplir 17, la otra de 12, el otro de 10. Todos andan buscando cosas diferentes. Todos se entretienen con cosas diferentes. Todos buscan cosas diferentes. Y todos los días te sorprenden con algo diferente también. Pero dime si no te apasionan. O sea, como el mundo cada uno. ¿Cómo te lleváis con las niñitas? Ayer. Ayer, por ejemplo. No sé si lo podré contar. Dale, dale, dale. Me acerca a mi hija y me dice. Papá, ¿a qué edad perdiste la virginidad? A los 20. ¡Ah, mentiroso! Eso me dijo. Yo, ¿qué es a mi voz, pendeja? La de 15. La de 16, sí. La de 16. Yo creo que a lo mejor estás buscando alguna justificación para que ella también lo sea. ¿Y tu conversación quedó ahí y no le dijiste nada más? No, aquí me paré al baño, ¿qué le iba a decir? No, ¿cómo? Pues ahí te sentí. No, porque después bajé de 20 a 18 y tampoco me creyó. No le iba a decir la verdad. Bueno, imagínate, me metí en preso. Y ahora está brava, ¿cómo pasamos en nuestra época? Nosotros éramos niños de pecho, al lado de los de ahora. No, 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 hoy día está terrible la cosa. Sí, porque... Ha evolucionado muchísimo. Y no sé si para mí no va mal, pero ha evolucionado. Es que hoy día, antes tú para conocer a alguien tenía que ir a un lugar, conocer... Hoy día mandé yo a apretar un botón y es sí o no. No, pero si ahora uno se da cuenta que uno es de una generación ultra cartucha. O sea, ahora son como... El otro día, ponte tú, una amiga que tiene una hija adolescente también. Y quedó espantada porque hizo una fiesta en la casa y... Zamba canuta entre copetes, toqueteos y todo. Y entonces la mamá el día siguiente habló con ella y le dijo, oye, ta, 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 y las cosas... Esto no es así, que tú tenías que hacer respetar y tus amigas, que como los hombres... Oye, si por qué lo que te hace feliz a ti es lo que me hace feliz a mí, le dijo la hija. ¿Y qué le decís? No, nada, pudo. No, bueno, pero las cosas no son tan así, le dijo ella. Pero, ¿por qué? ¿Quién te dijo que yo no me respeto? Papito, ¿me puedo tomar un... Nunca. Un aperol? No, pues hija, si no te hace bien. Si, yo te veo re feliz cuando tomas esto. Un sagreo cualquiera. Como que ahí llegó nomás. Sí, de la nada. Fue gratuita esa. Fue gratuita esa wea. Oye, Mari, hay hecho de todo en televisión, hay realmente dejado, hay marcado tiempos importantes de la televisión matinales, noteras, políticas. ¿Cómo te veían 10 años más? Oh, no sé. No me veo en la tele. ¿Embarazada no creo? No, no, ya se me hubiera acabado la fecha, estamos ahí, al borde. No me veo en la tele. ¿No? No, no me veo en 10 años más en la tele, no, no me imagino, me imagino como, no sé si corto plazo más, pero 10 años ya no. No, obviamente me imagino con mi hijo, pero haciendo otro tipo de cosas más que ver. Me imagino, yo soy muy apasionada, tú también, pero somos como esas personalidades bien sanguíneas y me gustan muchas cosas distintas. Entonces yo siempre decía, ponte tú, a mí me fascina la psicología, me encantaría ser psicóloga y atender como psicóloga. Y poder estudiar, imagínese. Sí, quizás a los 50 años me imagino atendiendo como psicóloga. Toda la experiencia que he tenido, yo creo que ni siquiera ni que estudiaría. No sé, pero me imagino haciendo otras cosas o trabajando, siempre he dicho, me gustaría tener mi propia fundación. Yo tuve hace un tiempo. Te gusta mucho el tema social a ti. Sí, mucho, mucho, me encanta. Muy involucrada en ese tiempo. Y tuve una fundación que se llamaba Fundación Vínculo y después me salí todo, bueno, por un montón de cosas, pero creé esa fundación y me imagino mucho trabajando con niños en alguna fundación. Me encantaría el día de mañana cuando tú, con mis hijos, formar una fundación. Como que ellos se involucraran y les gustara. Me imagino como harto en cosas sociales o que tengan que ver con psicología, con niños, con educación. Como todas esas cosas me fascinan. ¿Mejor programa que has hecho? ¿Mejor programa que he hecho? No, sin duda, el buenos días a todos. El buenos días a todos, ya, imagínate. O sea, décadas en la tele, el programa más antiguo que sigue en vivo, cinco horas al aire, es lejos donde yo más he crecido profesionalmente. Sí, el que más me ha marcado. ¿Y el peor es el que me diría abajo en la alfombra? El peor programa que... Es que lo que pasa es que en todos uno ha aprendido algo. Pero cuando yo era chica, todavía no salía a la universidad, como a los 20 años, hice un programa de viajes en la red. No, en UCB, en UCB. Pero esos programas así que... Con una cámara. Que nunca me pagaron. O sea, era como con una cámara que no se le haía la batería y no había una repuesta. Y uno grababa y de repente la cuestión no tenía audio. Era como... Muy amateo. Ese programa, ¿cómo se llamaba? Me imagino que fue la raja porque ni siquiera te acordás del nombre. No, fue la raja. Y ese fue en UCB. Pero igual uno aprendió. Sí, obvio. Sí, igual uno aprendió y costó que me apagaran. Todavía estoy esperando. Porque perseguí, era el jefe de ese programa. No, no era el canal el que me contrataba, era una productora externa. Y entre medio quebró la productora. Entonces, claro, ese programa me acuerdo como que fue el primero que hice, yo creo. Sí, pero te sirvió de experiencia. Siempre. Todo suma, encuentro yo. Todo sirve. Todo suma. Y ¿sabes qué, Mari? Se nos acabó el tiempo. Oye, pero como que nos faltó tiempo. Nos vamos juntando, ¿sabes qué? Queremos agradecerte, María Luisa Godoy, nuestra próxima nuevamente animadora del Festival de Viña. Estuvo con nosotros aquí en fuera del área con Mauricio Pinilla. Así que conmigo. Entramos al área, entramos al área chica, entramos al arco, entramos con todo. Nos pasamos increíbles. Así que muchas gracias, Mari, por haber participado con nosotros en este programa. Tú sabes que te quiero mucho. Un beso grande. Y a todos los que te ven, felicitaciones y sigue con tanto éxito que la estás rompiendo, amigos. Gracias, Felicidad por tu bebé. Gracias. No se lo pierdas.